Entonces, niña Lidia como le decía, una cosa es comer porque tiene deseo uno O por ejemplo yo, ahora que digamos, quiero tortilla con leche recién ordeñada de vaca Es un deseo y lo sentiría rico Y me recordaría los viejos tiempos cuando comíamos por necesidad Cuando veníamos a visitar a la tía Lidia Que tenía vacas Entonces, y que nos daba lechita con tortilla tostada O si no, con qué se comía usted, con atol, digo con tamal de elote, va, la leche Y luego el tamal de elote, se ve que rico, va Va, entonces, este... Cabal Ya le di al bajón Ya, la saliva se me hizo agua bien rápido Entonces, pero es diferente, así como ellos, que imagínense Comer tortilla con frijoles y arroz todos los días Yo creo que no es porque quieran comer eso Ay, no, porque no hay de otra Ah, porque tiene el rillito ahí también a la par, va Pero imagínense, este, ya si digan, dicen ustedes O a los niños le dicen, papi, quiero cojo pollo campero ¿De dónde, va? Ahí sí, ahí sí se aguanta la gana Fíjate que yo le cuento una historia Cuando yo, cuando yo vivía allá en la colonia aquella ¿Se acuerdan de niña Lidia? Que estaba un pollo campero en la misma esquina, va Cuando tenía ganas de comer pollo campero Me llevaban las tortillas, miren, me sentaba ahí aforita de la puerta Y comiendo bien feliz con el orcito a pollo campero Es la única manera como podíamos comer pollo campero Porque de ahí, ¿para dónde, va? Cabal Este, imagino que tal vez comen huevitos de vez en cuando Cuando ponen las gallinas Cuando ponen las gallinas los patos a ver Ya lo agarraron con bono y en Este, gallinina y pollito, gallinita Una vez que maten alguna Sí, yo acabo de matar ya porque ya está viniendo la peste Ah, entonces cuando viene la peste que aprovecha a comer gallina Porque no le llevan la peste y se queda sin probar la gallinita Así como me pasó a mí que cuando fuimos a Oriente, a San Miguel Dejé la gallina buena y ya cuando viene ya no las asó Ya no las asó Y ya lo agarraron con todo Bueno, entonces nos presenta, ¿cómo es su nombre? Ingrid Marisol Ingrid, nos presenta a sus niñas Ingrid Pues esta, la más grande que tiene 10 años Este se llama Beatriz Anaís Guzmán ¿Beatriz Anaís? Sí, Anaís Y ella que tiene 6 años se llama Marta Adriana Guzmán Marta Adriana Guzmán Sí, y ella que tiene 2 años se llama Alexa Lizette Guzmán Alexa 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 Alexa, un día de estos va a venir bien Alexa ¡Qué maricaba! ¡Qué maricaba! ¡Pobre tío! ¡Qué maricaba! ¡Qué maricaba! ¡Juelva! Mira, Nayel es así, ve A la mano le voló también a usted No ¡Ah, ok! Me refiero que la mano Yo como estaba a la par de la cátima Que ella también le dio A ver, no, lo que pasa es que yo... ¿Por qué tengo que estar aquí? Porque te cae la puerta aquí Mira lo que me está pa' ver A ver, eh A nada Entonces, este... Beatriz Mira, Marta Y vos no la queremos Marta Marta Y Alexa Alexa ¿Cuántos años tiene la Alexa, dijo? 2 años 2 años Está chiquitilla, va Y el niño, ¿qué se llama? Eviter David Eviter Sí David También, igual que papá Sí Y tiene 13 años, ¿verdad? 13 años Y él trabaja porque le gusta echar la mano Sí Ah, y en la Yucatera que están ahí Yucatera, ¿cómo es? Sí Yuquera Yucatera 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 Vaya, Yucatera Sí Como por ejemplo, usted que le gusta tortear Tortillera Vaya Tortillera 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 Entonces Una familia Eh, miren qué bonito Chichito ¿No es bravo usted? No, miren qué cariñoso es Es de Maya No me vaya a matar usted Sí Es de Maya cuando me acaricia Ay, se le llama No, es que se le llama Ay, pero este no ha comido frijoles usted No, este no Este es otra raza, entonces ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es a Armando que le gusta sobarme la cabeza siempre Pa? Está para el lado, vean Gracias Miren a ustedes, le gusta Miren a Armando Armando Sobame la cabecita al perrito Ya se lo está acariciando Se desmaya Dele, dale, dale Ya va a ver, ya va a caer eso Se desmaya Es que el le llama Kaisel Aquí es que le da cajita Jajaja Y esta a mi me esta jordando Bueno entonces este Ehh Ehh Marvin Que es lo que a usted Le gustaría que le pudiamos echar la mano Pues yo digo que Lámina porque es lo mas principal Pero que le gustaría hacer Esta con la lámina, nomas cubrir la pared Es esta para que no se le sigan lavando O que le gustaría Hacer con lámina, o renovarla O renovarla con lámina También, renovarla arriba Y abajo también para Tener Este Preferiría usted Preferiría usted Tener las paredes de lámina aunque sea O mejor Solo ponerle lámina así cubriéndola así como tiene allá O mejor pura lámina Las paredes Si, pura lámina Es preferible Para usted Osea menos peligro que un terremoto como el de anoche Un terremoto O el invierno que le siga fregando todo eso va O el viento también Bueno el viento no No, la lámina la aguantaba El viento va Si, la lámina aguanta Si, ya Media vez vaya bien amarrada Y con una buena madera Bien empernado Muy bonita Entonces Este Podemos entrar a su casita Si La lámina pata Miren donde Y la diana Es que Es que Los animales De la diana De la diana El diablo Pero usted Quiero ver Como hacen patitos Quiero ver como nacen los patitos Como nacen No se acerque No se acerque No se acerque La Jessica Es que Es que Es que Es que Es masoquismo Es masoquismo Es masoquismo Es que Es que Es amor salvaje Ahí ya van cuatro polvos Ya ven Amor salvaje Y no se baja Es que Es pato Es guerrero Todavía no ha probado Ya está Ya está desmayado Que es el pobre Le queda al animal de afuera Como no No agachó Vaya se le agachó Huelas Tienes gran Gran lombriz Tienes Tienes pato Mucha Pero la gallina No es así Pero la gallina No es así O los chumpes Parece que es una tirita Y listo Huelas Huelas Es lo que hace Ya va a agarrar la bota El otro Y ese varón También Y hoy va el Huelas Huelas Es que una vieja cada uno Tienen Los gansos Si no se apapachan en el agua No sirven los huevos De verdad Tienen que Tienen que en el agua Tienen que en el agua Tienen que en el agua Si, ¿por qué Sí que eso Es la de la Lo que hielas Esta esta lo es la cocinita la cocinita A traducción Y la otra que estaba allá que es Yo estaba Para la leña Oh ok 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 Entonces, ¿aquí cocinan ustedes? Y aquí si tienen solo palma con hilo. ¿Aquí no le meten el agua? ¿O sirve? Sí, gotea aquí bastante agua. ¿Y ahí hace la tortillita usted? ¿En el comolito? ¿Y aquí muele? ¿O ya no sirve? ¿Y aquí viven en la pura tierra? O sea, hace como está ahorita que llueve. Aquí andan caminando en el lodo prácticamente los niños y todo. Las paredes entonces por dentro están así ya prácticamente deterioradas. Sí, allá más allá. Ya no tienen ninguna vida. Ya no tienen vida allá las paredes. Pero aquí no acaba la Lidia, camarada. Lidia. ¿Me vas a entrar? Ajá. ¡No vayan a entrar! ¡No vayan a entrar! Bueno, entonces esta es la pared que por el lado de afuera se mira que está ya. Por el lado de afuera está. Y le he puesto la alamia. Bueno, entonces... Acá... Empieza prácticamente a topar al poste este. Ahí arriba está separada porque ya está... Ya está prácticamente... Ya la pared... Desviada ya por el lado de afuera, ¿verdad? Ajá. Ajá. Porque sí. Y... Toda esa tierra ya le cayó lo que tenía ahí. Sí, ya le cayó toda la tierra. Puso la lámina porque no ahí le meten animales y todo. Ahí le meten animales. Y las niñas duermen en esta camita? No, yo duermo con mi esposa con la niña. Ella duerme ahí y el otro allá y el niño allá donde aquella cama está llegado a la lámina. Con permiso... ¿El niño duerme acá? Sí. Ahí tiene los cuadernos, mira. Ah, sí, como va a la escuela, de verdad. Le acabo la cocina. ¿Y solo el niño va a la escuela? No, con la niña de esta otra grande. Ah, la niña grande también va a la escuela. ¿Va a la escuela usted, Beatriz? Sí. ¿A qué lado va? A cuarto. A cuarto vaya abuela, qué inteligente. ¿Cuántos años tiene? 10 dice. Sí. ¿Y a cuarto vaya? Sí. Las pestañas que tiene. Bien bonitas. Me parece la Jessica, va. ¿Ah? La niña es bonita usted. Sí, sí. O sea, me parece la Jessica, pues, pero... Pero en versión bonita. Ajá. En versión cae bien. ¿En qué cuenta? Para... Así va usted. Este... Va, entonces aquí duerme su esposa con la niña chiquita, dice, ¿verdad? Yo mi cama es la maca. La maca. ¿Y la niña más grande duerme acá? No, la otra. Ah, ella duerme acá. ¿Esta es su camita usted? Sí. ¿Le gusta su camita? Sí. ¿Y no quiere una camita nueva? Sí. ¿Sí quiere una camita nueva? Sí. ¿Cuál prefiere, la suya o una más bonita? La más bonita. Una más bonita. Una más bonita. Y la camita que es de la niña, la otra, ¿verdad? Sí, la otra. Todas son camas de pita y nomás tienen petate. Con permiso. Cama de pita. Cuando arruina la pita, ¿usted la cambia? Sí, la cambia. Mira, está más quejado. Y si lleva el ancho. Y yo de cambio. Está quebrado ya. Vaya. ¿Cuánto mide su casa de tamaño usted? Como tres metros y medio por cuatro o algo así. Sí. No recuerdo de cuánto. Hoy que me está viendo medir mi hermano. El bañil me está viendo medir. Mira de la Mickey. Sí. Ay, yo iba a decir, pero mejor. Ay, no. ¿Se pone en duda? Ay, le digo. Ay, no, no. No. Este es como... Como que tiene que contener. Chuy, usted que es bueno para las medidas. Como cuánto cree que le mide. Como cuánto cree que le mide a Marvy. Chuy. Chuy. Tiene como cuatro metros por allá. Como... Uy, y tanto. Quiero ver. Uno, dos y como cuatro por cuatro. Quizás sería más o menos. Cuatro por cuatro y medio. Cinco. De largo. Sí. ¿Cuánto es la camisa? La casina, obviamente. La casina. Por eso. La camisa. Es que cinco para acá. Y cuatro, por ejemplo. Hola. Aquí está el otro niño. Viene el hijo de él. ¿Ya vino? Ah, ok. Ya llegó. ¿Cómo se llama? Cuatro por cinco. Cuatro por cinco. Un viernes. Ajá. Aquí guarda la ropa, ¿verdad? Usted cuando no tiene ropero uno. O sea, así como ellos... Ya. ¡Vuela! Y el... Regresamos.